... el ritmo con mucha facilidad y lógicamente lo echan en falta todavía pues porque Roberto Eras por ejemplo está cansado y los otros están afinándose todavía para ese Tour de Francia, su compromiso principal inmediato. Rápidamente el coche del Seguros Vitalicio con José Luis López Cerrón se ha acercado a Oliverio Rincón y ha estado dando instrucciones de... Yo pensaba que le estaba explicando un poco a donde estaban los momentos claves, pero Oliverio continúa cola aunque Seguros Vitalicio tiene bastantes nombres en este grupo y Santi Blanco seguro que lo va a querer dar, bueno va a querer intentar probar al líder como hizo ayer. Ahora hay corredores yo creo del Amor Evita adelante que a veces se confunden por Mayotte con los del Seguros Vitalicio, están todos muy a la expectativa para cuando se empiece a subir pues a ver qué pasa. Pues dentro de muy poquito ya se girará hacia la izquierda y comenzará la ascensión al alto de... al alto del Acebo. Vamos a ver Ernest y antes, muy brevemente, antes de que comience la subida podemos conocer qué es lo que le ha ocurrido a Hitor Garmendia, hombre. De momento son los corredores del Amor Evita que tienen a Tim Jones, el corredor de Zimbabue, situado en el puesto decimo cuarto a 1'29 de Logan Jalaber, que es el mejor de su equipo en la clasificación general. Ahora hay una lucha fortísima, ahí pues conseguir una posición porque están prácticamente ya encima de esa curva de donde comienza la ascensión y por eso ahí se ve muchos corredores que están sprintando. Euscatel yo creo que es un corredor, Íñigo Chao Reao, quien está llevando a Ramón Goza de esta fiesta y aquí comienza esa ascensión al puerto alto del Acebo. Volvemos a recordar, es una subida durísima los dos primeros kilómetros y parece que Euscatel-Euscatl sigue con muchas ganas en esta Vuelta Asturias. Ese era el giro hacia la izquierda que les mencionaba ya anteriormente, previamente había un pequeño giro hacia la derecha pero donde comienza realmente a subir la carretera. Es ahí, estamos viendo a un Ramón Chugonzález Arrieta fantástico, fenomenal, como hacía mucho tiempo que no teníamos la satisfacción de ver al corredor de Galdácano. Bueno, recordemos que él está quinto en la general a 56 segundos de un Logan Jalabert que ayer se demostró como muy fuerte, como muy poderoso. Infundió yo creo que mucho respeto a sus rivales pero ayer fue una historia, hoy es otra y ahí vamos viendo cómo se van colocando los diversos corredores para atacar en lo posible a Logan Jalabert. ¡Vale, comienza ya el baile de ataques! Pues es un corredor del Kelme, ahora mismo podría ser Marco Serrano o Eduardo Hernández, están los dos andando muy bien. ¿Serrano, no? Yo creo que es con Javier Gómez el que ha estado mucho rato aguantando aquí, ¿eh? Es Eduardo Hernández. Eduardo además que está marchando muy bien esta vuelta a Asturias y bueno, pues justamente está afrontando, vuelvo a decir, aunque la velocidad con que está subiendo Eduardo no lo parezca, es por la zona más dura donde la rampa es un mayor pendiente en este puerto de la CEM. Esa curva es dificilísima cuando se pasa en coche, mucho más aún cuando se pasa sobre una bicicleta, allá va el Aragonés. Intentando forzar al máximo el ritmo para provocar la reacción de los hombres del líder. Observemos ya cómo se ponen dos de ellos en las primeras posiciones, me parece que son Mikkel Zarrabeitia y Marcelino García. Aunque desde aquí es difícil de precisar, lo que sí podemos precisar es que Loganja la ver marcha ahí en tercera posición. Ahí está Marcelino García, Mikkel Zarrabeitia, pasa también David Echevarría. Pues prácticamente los mismos protagonistas que en el día de ayer ayudando a Loganja la ver. Vemos cómo intenta colocarse también José María Jiménez. Se va a producir rápidamente, me parece a mí, otro ataque en el seno del pelotón. Cabeza de carrera para Eduardo Hernández con unos escasos segundos de adelanto sobre el resto del grupo. Intentando organizarse la once de Echeván. Hombre, la once tampoco es que le preocupe demasiado que este corredor se vaya ahora mismo. Es un corredor que está bastante lejos en la general para las preocupaciones de Loganja la ver. Y por eso, bueno, pues van tirando, le van dejando. Y también por eso posiblemente esa reacción también por parte del pelotón con otros corredores, ¿no? Pero bueno, de momento dejan siempre a la once para ir castigando y eliminando un poquito corredores que es lo que está persiguiendo sobre todo el equipo Kelme Costa Blanca en estos momentos. A cuatro minutos y dieciocho segundos está Eduardo Hernández. Ahí vemos a Andrea Chiurato que empieza a tener problemas ya para mantener el ritmo de los hombres de la once. De Echeván, de los compañeros de Loganja la ver. Se sitúan también a costado de los discípulos de Manolo Saez, ciclistas del equipo Vitalicio Seguro que ayer obtuvieron el máximo rendimiento con la victoria de Santiago Blanco en el alto del Naranjo. Allí cuatro segundos. Al final los jueces dieron un segundo más de distancia entre Santi Blanco y Loganja la ver. Separaron a ambos corredores mientras que José María Jiménez, recordemos, fue King tercero a cinco segundos del vencedor de la etapa. Eduardo, lógicamente, pasado ese momento de explosividad que estábamos comentando al principio que algunos la necesitan y la echan en falta, de momento él está bastante fino ahora en su forma y lógicamente ha podido hacer ese cambio de ritmo. Lo que pasa es que la ascensión al final uno tiene que coger su ritmo y me da la sensación que Eduardo está ascendiendo muy bien. En ningún momento se ha visto que esa explosividad con que empezó el puerto haya ido a menos sino que está sabiendo mantener ese ritmo que se ha impuesto por su propio impulso y bueno, de momento yo creo que va a ser un ataque que va a aguantar durante varios kilómetros en esta ascensión siempre y cuando uno de los hombres más fuertes en este pelotón no decida tomar una actitud más agresiva. Son 15 los segundos que lleva Eduardo Hernández. Con respecto al grupo nos pide paso Ernesto Rivera. Sí, rápidamente para deciros que Aitor Garmendia se ha encontrado muy cansado a lo largo de toda la semana. Ayer ya no pudo ni con su alma y entonces han decidido, su director Eusebio Elzue, que se fuera para casa para descansar, pero no tenía nada especial sino que estaba excesivamente cansado. Perfecto, cumplida la información de lo que le ha pasado a Aitor Garmendia. Vamos analizando ahí un poco la situación en cabeza del grupo con cuatro hombres de la 11 Deutsche Bank. Luego me parece que es uno del Euskaltel Euskadi, otro del Estepón Abrepack, José María Jiménez. Es Carmelo Miranda, efectivamente. Ramón Chubonzález Arrieta también está ahí. Bien, o sea que igual que sucedió ayer, pues son los que están. Carmelo Miranda es el mejor de su equipo, a 1'30 del líder. Ramón Chubonzález Arrieta que está viviendo un momento de gracia por lo que respecta a su estado de forma. Menos de 8 kilómetros para la conclusión. Se llega a uno de esos tramos de descanso, Pedro. Así es, es uno del descanso más pronunciado que tiene este descenso. Prácticamente son unos 500 metros y ahí siempre tiene más ventaja el pelotón porque siempre se pueden permitir el lujo de darse relevos y por lo menos el corredor que ha ido haciendo el desgaste ahora por parte de la 11, que es David Echevarría, pues recuperar un poquito y que sea otro corredor. Posiblemente Marcelino García, que es otro de los que están muy activos a la hora de ayudar a ese gran compañero que siempre lo gane a la vez. El año pasado Manolo Fernández Ginés obtuvo el éxito aquí en el Acebo y también en la general final de la Vuelta a Asturias, sacando un minuto y 32 segundos a otro grupo con Jiménez Clavero, Escartín y Olano. Anteriormente se vivió una llegada polémica el año 96 con Gentili y Escartín que llegaron codo con codo con descalificación para el aragonés del Kelme Costa Blanca. A 17 segundos llegó tercero Miguel Induráin, mientras que Marcelino García fue cuarto a 31 segundos. Son ventajas en torno al medio minuto siempre las que se han ido sacando aquí entre los primeros y bueno, lo que ya se ha despejado es una de las incógnitas que había al principio de etapa, Pedro, porque se decía, no vaya a ser como el año pasado donde una estapada desde más lejos acabó provocando el vuelco en la clasificación general. Eso ya no se ha producido, ahora esperamos los ataques. ¿Tú crees de quién? Sí, hombre, yo veo con muchas ganas y lo está demostrando en esta vuelta del Euskatele Euskadi está Ramón González Arrieta en una situación buena con Alberto López de Munay y posiblemente Alberto querrá a lo mejor preparar el terreno en este caso para Ramón González Arrieta que le ha estado ayudando a puntuar en todos los pasos de montaña. Lógicamente también ahí se le ve muy pletórico porque lo ha demostrado todos los días en esta Vuelta a Asturias cuando la carretera se ponía hacia arriba como es José María Jiménez. Está muy concienciado, dijo siempre que venía aquí a ganar. Ramón, luego se desea o no, pero no puede pasar a lo que pase, pero yo creo que tiene muchísimas ganas y tiene mucha rabia y muchas ganas de dejarse ver y a lo grande como lo hizo en la pasada Vuelta a España. Y Santi Blanco yo creo que está de racha después del triunfo de ayer y lógicamente lo intentará. Pero estos hombres seguramente vayan a ir arropados siempre por ataques de algún otro compañero dependiendo ya eso entre ellos que se miren un gesto pidiendo a lo mejor que prueben a ver y que luego a lo mejor ellos rematen la faena. Concluido el ataque de Eduardo Hernández, nos pide paso desde la moto, Ernest. Porque ese ataque está dejando ya algunas piezas ilustres de este pelotón. Abraham Olano se ha quedado ya de este grupo, por lo tanto ya ha perdido contacto y detrás intenta no perder contacto Ángel Casero. Muy pronto se ha quedado, me parece a mí, Abraham, ¿no? No sé, lo que pasa es que es una ascensión que como no cojas bien el ritmo desde abajo y hay que recordar que se empezó muy fuerte, me parece que era Víñez Fernández el que comenzó desde abajo para llevar a Ramón González a Rieta. Ese primer kilómetro, como no lo asumas bien si físicamente no estás fino y lo que le pasó y lo demostró un poquito ayer, ahora no, va mejorando, sí, pero ese cambio de ritmo, el descenso al afrontar el primer kilómetro de subida tan duro lógicamente lo acusas y aunque no te llegas a descolgar, vas creando ahí una sensación de impotencia a las piernas que a medida que el ritmo no se para, que se ha ido manteniendo constante hay un momento ya les tienes que dejar marchar y tratar de regular las fuerzas para si hay un momento de parón en ese pelotón, grupo cabecero, pues poder todavía volver a entrar pero lógicamente Abraham Olano ya demostró ayer que va por buen camino pero todavía no está todo lo fino que de él se esperaba. Ahí tenemos a Abraham, efectivamente, él me decía esta mañana que se encontró bien de fondo coincidía también precisamente con aquellos que están luchando con las primeras plazas de la clasificación general, como eran Santiblanco o Fernando Escartín me decía esta mañana que está bien de fondo, que no se encontró excesivamente mal pero que le falta ese punch, esa punta de velocidad explosiva, de resistencia explosiva en una extensión y que por eso prefirió un poco dejarse ir y no forzar la máquina en exceso. Se hace un grupo de 22 unidades, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno no coge, se adapta bien a ese cambio de ritmo lógicamente lo tienes que suplir a base de coraje, de sufrimiento y cuando no se produce ese pequeño parón, ese punto no que has echado lógicamente tiene un límite y claro, te quedas ya sin la energía residual esa de permitirte ir a lo mejor en ese grupo pues la posibilidad esa de, cuando uno está bien, el cambio de ritmo lo acepta bien ese descenso, bajada, cualquier cambio de ritmo parece que no lo es importante pero cuando todavía no estás fino del todo, esos cambios de ritmo que se producen dentro del pelotón y una extensión en esta, del alto de la cebo con esos continuos repechos, descansillos pues hace que todavía sea mucho más duro para ellos porque bueno, hemos visto como el equipo 11, Deutsche Bank, ha eliminado a David Echevarría a base de decir, no pares, no pares, hacia adelante un ritmo fuerte, hay que asfixiar a los adversarios para que los más escaladores se queden también solos y que a lo mejor luego ya sea una lucha más individual de Logan y Alavet frente a José María Jiménez o Santi Blanco Realmente este tipo de puerto, aunque no se produzcan ataques, sí que produce ese efecto de cambios de ritmo porque con esos descansos y rampas sucesivas pues va provocando ese ritmo, yo lo he subido hoy, claro Sí, en coche, claro, pero que, bueno, tú era la primera vez que lo veía y que decías ¿Cómo es ese puerto? ¿Puedes comentar un poco para que no lo conoce? La sensación que puede tener un comentarista de televisión de ver las semejantes rampas Lo que pasa es que la sensación que podamos tener nosotros difiere enormemente de la que tienen en estos instantes los ciclistas Desde luego las sensaciones que es tan común a moto los hombres de la 11 Deutsche Bahn, Ernest Sí, si queréis os puedo ir comentando todos los que están aquí si algunos no los tenéis localizados Vamos a ello Bueno, estaban por delante Marcelino García, Lorán Jalaber y Miquel Sarrabeitia por parte del 11 Deutsche Bahn que están controlando Por parte del conjunto de seguros vitalices está Santi Blanco y también está Oliverio Rincón, está José María Jiménez, está Manuel Beltrán También tenemos por aquí a Fernando Escartín, a Roberto Heras La presencia de los corredores del Big Mac, Le Prue y Le Breton También un corredor de la Morevita, en concreto es Cristian Gasperoni Por parte del Euskadi tenemos a Ramonchu González Arrieta y también a Roberto Laiseca que está haciendo también una muy buena carrera 5 kilómetros se meta ahora mismo y estos son los hombres importantes de los que están aquí delante Perdón, también me he dejado otro hombre de Banesto que es Miguel Ángel Peña Bueno, pues nos faltaría ahí confirmar la presencia de Rui Labariñas el corredor de portales del Troya Marisco y con esa confirmación pues ya tenemos que están en este grupo de 22 corredores los 10 primeros de la clasificación general no falta ninguno de los 10 primeros corredores y Marcelino García que no deja en su intento de imprimir un ritmo fuerte de ir asfixiando a esos adversarios y les quitando ganas sobre todo de arrancadas y de momento bueno pues ahí está claro que este grupo ya de los elegidos totalmente estirado y con hombres que siguen pasando problemas que en este caso me parece que es Oliverio Rincón Así se ha quedado Ahí está efectivamente el colombiano del equipo que dirige José Luis López Cerrón que atraviesa a menos ya de 5 kilómetros para el final un momento de crisis y empieza a perder metros con respecto a este grupo donde siguen siendo los compañeros de Logan y al haber los hombres de la 11 Deutsche Bank los que dominan el ritmo los que dominan la carrera con Marcelino Alonso y Miquel Zarrabeitia también parece que pasando apuros ahora el corredor de la Morevita atención porque tiene problemas Cerezo parece que se le ha salido de la cadena No, se ha salido de la coneta ha sido, ha habido un pequeño giro, quiebro que habrá habido a lo mejor entre sus compañeros y no ha encontrado hueco y justamente pues ha salido de lo que es el terreno asfaltado y bueno, pues para evitar una caída sacado inmediatamente el pie para apoyarse y bueno, pues se reincorpora pues lógicamente con los lógicos problemas por el ritmo que está imprimiendo ahora Marcelino García pero yo creo que al final va a volver a integrarse en el grupo de los elegidos Y aquí llega, la verdad es que a pesar de este problema está subiendo muy bien y por cierto que además de él, del Estepona Brepack también está Carmelo Miranda en este grupo de delante Es el hombre fuerte el corredor burgalés de Aranda de Duero dentro de su equipo del Estepona Brepack y el que está subiendo también como los propios Ángeles no me canso de repetirlo es Ramón González Arrieta hay que ver que gratísima sorpresa ver la actuación de Ramón González Arrieta en el curso de esta Vuelta Ciclista Asturias un hombre que ha visto la mayor parte de su vida sacrificada para el trabajo a los líderes de sus diferentes equipos y que en esta ocasión está teniendo ocasión de brillar con luz propia Sí, Ramón es un corredor que siempre ha tenido mucho motor lo que pasa cuando uno está encuadrado en un equipo fuerte pues le toca trabajar para que son los líderes a lo mejor corredores mucho más regulares que él ya que es un hombre que en la Contraló tiene grandes problemas pierde mucho tiempo y lógicamente aunque anda muy bien en la montaña y se defiende pues como todos los ciclistas muy bien en el llano en cambio su gran talón de Aquiles es en la Contraló y entonces hay corredores siempre más completos y a él le tocaba siempre trabajar en favor de otros líderes pero cuando está en un equipo vamos a decir modesto y cuando a lo mejor la Contraló él ha cedido mucho tiempo pero bueno, tiene oportunidad de hacer una Vuelta Asturias con dos etapas de montaña y sobre todo hoy una etapa que se adapta mejor a sus condiciones como la de todos los escaladores pues porque es un puerto como pueden ver ustedes largo, duro y donde bueno pues si las fuerzas te responden yo creo que será de los primeros que intenten probar fortuna ante el ritmo siempre asfixiante de Marcelino García pues en torno a 4 kilómetros posiblemente algo menos ya para la conclusión el pelotón roto en mil pedazos con aproximadamente 20 hombres en el grupo de cabeza por detrás como reflejan estas imágenes otra serie de pequeños subgrupos que van perdiendo segundos y minutos con respecto al líder a Logan Jalabert que continúa firme su ascensión aquí al alto del acebo no se atreve nadie a atacarle a Logan yo creo que lleva un ritmo muy fuerte Marcelino ahora le deja además el paso a Miquel Marcelino ya se aparta él se ha entregado a tope y ahora le toca a Miquel bueno Ramoncho lo que ha hecho ha sido superar porque estaba al dejarse caer Marcelino parecía que podía provocar un pequeño corte y ahora a Miquel le toca el turno vamos a ver Pedro una vez que se ha producido esa situación y que los rivales de Jalabert ven que solo queda ahí Miquel Zarravit eso puede ser un acicate para que alguien se decida ya a atacar puede ser si las fuerzas te lo permiten pero hay que decir que hasta ahora yo creo que si no atacan es porque no quieran sino porque el ritmo les cuesta trabajo llevan ese punto algunos todavía para poder provocar un corte o una aceleración pero realmente yo creo que lo que está haciendo ahora la ONCE es evitar esos ataques y si no atacan seguramente es porque no puedan a lo mejor alguno puede pero se está reservando un poquito para el final o encontrar un momento de un hueco decir bueno yo ahora puedo arrancar y me puedo ir porque tampoco es cuestión de ir 50 metros escapado y al final quedarme ahí a dos metros y que me cojan o sea aquí ya cuando uno ataca es para hacer daño de verdad y no para dejarse ver el famoso cálculo tan difícil de hacer en una etapa de montaña que es el momento de atacar siempre se dice que cuando un ataque no sale es porque lo hizo desde muy lejos si o tal vez y siempre la que llega es la que no no atacó en el momento justo es que eso lógicamente no se sabe hasta que se pasa por la línea de meta y parece que un corredor de la Marevita iba a probar fortuna pero no de momento parece ser que conformistas si se puede decir pero no porque no se queda sino porque se ven obligados ante el ritmo que ahora impone Miquel Zarravitia van a entrar en los tres últimos kilómetros ahí tenemos al Chava José María Jiménez también a Santiago Blanco hemos visto a Fernando Escartín el aragonés del equipo que él me costa Blanca ahí está el gran líder el corredor francés Logan y al haber el hombre de la 11 Deutsche Bank siempre magníficamente arropado en esta ocasión por Miquel Zarravitia Ernest si no deciros que de los 16 corredores los que quedan aquí delante lo único que nos ha comentado es otro corredor del Rey Amarisco y está también Filipe Fernández y más o menos sí bueno iba a decir que bueno hay que recordar que el viento entra de costado no mucho pero de momento en esta zona entra de costado y por eso Miquel Zarravitia mete cuneta pero déjalo suficientemente hueco para que un hombre su líder lo ganje a la vez pues pueda ir un poquito cómodo en esta extensión y los otros pues tengan que ir metidos ahí contra la cuneta y es otro factor más favorable todavía para el equipo 11 de Deutsche Bank para evitar esos ataques la gente tiene que sufrir un poquito cara al aire y bueno pues eso siempre es una mella más que va haciendo a las fuerzas de los ciclistas es cierto que a partir de esta zona es donde el viento castiga más las fuerzas ya de por sí castigadas de los ciclistas un viento que se ha ido intensificando a lo largo de la jornada que ahora es bastante fuerte que debe molestar muchísimo a los corredores que además están sufriendo en esta ascensión hasta el alto de la cebo a estos 1125 metros de altitud muy bien Miquel Zarrabeitia que bien lo está haciendo lo mismo que ayer el compañero de Logan Jalabert que va muy seguro camino de la meta de esta quinta etapa de la edición número 42 de la Vuelta Ciclista Asturias donde me parece a mí que salvo un imponderable va a acabar consiguiendo el éxito en la clasificación general final Logan Jalabertia bueno hay que esperar que falta ahora es cuando comienza de nuevo la parte más dura de este puerto y más o menos yo creo son 3 kilómetros desde ahí y es donde bueno pues se puede volver a probar fortuna corredores que tengan ambición y sobre todo en este caso siempre fuerzas el hombre que veníamos antes en la parte de atrás era Roberto Laiseca costándole mucho trabajo aguantar ahí ese ritmo que está imponiendo Miquel Zarravita pero de momento aguantando como puede para defender una buena posición en la clasificación general 3 kilómetros a la línea de meta estas imágenes están tomadas precisamente desde una cámara que está instalada en el punto de destino de los ciclistas de ese grupo de 16 corredores que se va acercando con paso firme separando cada vez más al resto de componentes de supervivientes de esta caravana ciclista ahí vemos a Ramón González Arrieta a Santi Blanco justo detrás de Logan Jalabert que va muy firme muy tranquilo y muy seguro de sus posibilidades si vuelvo a decir ahí esa posición le está quitando perfectamente el viento y bueno todos hacen un poquito la misma función como Manuel Beltrán trata de ayudar un poquito a José María Jiménez de protegerle contra el viento que es por lo cual están siempre en esa asociación para arropar al líder al que piensan entre ellos que pueda romper las hostilidades de nuevo de ese ritmo que desde abajo impuso en todo momento la once Deutsche Bank toquemos madera pero ahí veíamos a Manuel Beltrán que me decía al principio de esta vuelta a Asturias que siempre se había caído en la ronda al principado de momento todo va bien para el corredor andaluz del equipo del Banesto Ernest y deciros que Fernando Escartín ahora se ha colocado cuarto ahí detrás de Santi Blanco y dos hombres del once de Ochebank lo ha pasado bastante mal en algún tramo parecía Fernando Escartín pero después de ahora estos tramos últimos parece que se ha recuperado un poquillo y se deja ver por delante cuando ha ido mucho rato ahí escondido ahí en el corazón de este grupo ahí estamos viendo efectivamente a Fernando Escartín delante de él José María Jiménez Santiago Blanco Logan Jalaver Miquel Zarrabeitia permanece inalterado el orden en las primeras plazas de este grupo selecto ahí vemos también a Rui Labariñas el corredor portugués del equipo Troya Marisco progresa Carmelo Miranda por la parte izquierda de la calzada pero por el momento nadie tiene la energía suficiente como para poner en peligro la privilegiada situación del corredor francés de la once Deutsche Bank Logan Jalaver cuando estamos aproximadamente están los ciclistas aproximadamente a dos kilómetros y medio para la conclusión de esta decisiva etapa en la suerte final de la vuelta a Asturias vuelvo a decir que si realmente no se ataca es porque no se puede no porque no se quiera está clarísimo ahí me parece que ha arrancado José María Jiménez o Miguel Ángel Peña Miguel Ángel Peña que prueba fortuna lógicamente la once lleva tres corredores se está dando cuenta de la actitud que está tomando Miquel Zarrabeitia siempre metiendo cuneta hace que pase dificultades el resto de los corredores y bueno pues Miguel Ángel Peña que decide probar fortuna y está Manuel Beltrán y también José María Jiménez del Banesto que intentarán un poquito ahora yo creo en el momento que se ha neutralizado probar fortuna a subir a dos kilómetros el corredor andaluz el compañero de José María Jiménez lanza su ataque paulatinamente va tomando más metros de ventaja no parece que se hayan inquietado mucho ni Zarrabeitia ni Logan Jalaber observen en la clasificación general el corredor del equipo Banesto está a un minuto y siete segundos en octava posición quedan solo dos kilómetros para que concluya esta etapa y bueno pues por lo que se ve tampoco se considera excesivamente peligroso el ataque de Miguel Ángel Peña hay un corredor que se ha descolgado se trata de Roberto Laiseca el ciclista que ha protagonizado una escapada en el curso del día de hoy que también ha rodado muy bien en estos 191 kilómetros ya cumplidos de la quinta etapa de la Vuelta a Asturias y Miguel Ángel Peña lógicamente yo creo que es muy contento porque hay que recordar que el año pasado sufrió una caída la docena y liberé casi casi ya un año y bueno pues tuvo una lesión muy importante que le tuvo apartado todo el año en la bicicleta y bueno pues con este ataque él sobre todo se está confirmando así que se ha recuperado al 100% de sus posibilidades es un hombre muy completo y que anda muy bien en la montaña y yo creo que si a lo mejor Miquel Zaravitia no es que le esté dejando ir sino que tiene un ritmo marcado no es un hombre excesivamente peligroso porque si fuese peligroso arrancaría Logan Yalaver y entonces bueno pues Miquel haciendo esa labor y protegiendo contra ese viento que si parece mentira que no lo hay pero sí que hay mucho viento todos los que estamos aquí arriba lo estamos sufriendo en cierta manera ¿no? lógicamente los corredores mucho más y entonces Miquel Zaravitia trata de arropar lo mejor posible a su líder Logan Yalaver pues vamos a ver si eso lo que provoca es que Miguel Ángel Peña tenga oportunidades de lucimiento propio en el curso de esta importante etapa y pueda así reencontrarse después de ese largo periodo en el que tuvo problemas de salud tal y como les comentaba Pedro Delgado allá va el granadino que el próximo 8 de diciembre cumplirá 28 años que está en su quinta temporada como profesional que no conoce la miel de la victoria en lo más alto del profesionalismo se mueve Rui Lavariñas efectivamente el portugués se mueve también Santiago Blanco atención porque aquí va el ataque de Santi Blanco le sigue José María Jiménez rápidamente responde Logan Yalaver fortísimo el corredor Salmantino mira hacia atrás para cerciorarse de cuánto le saca Logan Yalaver está abriendo hueco Santi Blanco pero siempre a su rueda José María Jiménez del Chava allá va qué bárbaro qué pasada le ha pegado Santi Blanco a Miguel Ángel Pérez sí, sí y se va y se va yo creo que José María Jiménez le trata de aguantar y eso que arrancó en primer lugar y Yalaver que está pasando apuros no realmente cuenta con 35 segundos de ventaja sobre José María Jiménez eso da una cierta tranquilidad 40 segundos sobre Santiago Blanco quedan muy poquitos kilómetros para meta kilómetro y medio y Logan Yalaver se ha visto yo creo que como todos con una arrancada potentísima y al final le tiene que dejar ir no pues se puede cebar ante un escalador de las características de estos dos corredores Almantino Abulense y tiene que hacer la lucha sobre todo por no ceder demasiado tiempo Jiménez coge a Blanco eso va a ser bueno en principio para Yalaver porque se produce ahí un frenazo nos pide paso que viento que viento hacia aquí en este momento y decir que por detrás Rui Lavariña le ha ofrecido las ruedas a Yalaver para que subiera el viento aquí es terrible los ciclistas están parados si si parece que se han dado contra un muro y atención que llega Peña aquí es un muro invisible con el que se han encontrado Santi Blanco y José María Jiménez contraataca Miguel Ángel Peña muy bien el granadino que bonito final de etapa nos están ofreciendo Peña Blanco Jiménez de por detrás viene Lohan Yalaver los dos hombres del Banesto flanqueando a Santi Blanco siempre con la mirada puesta atrás para ver dónde viene Yalaver y observen las banderas el fortísimo viento de costado que están sufriendo los ciclistas si pero están luchando por la victoria de etapa más que por dejar descolgado a Lohan Yalaver y esto lógicamente pues a Lohan le va a venir muy bien sabedor que la circunstancia que están provocándose entre los tres primeros es una lucha de victoria de etapa y no por meterle tiempo así que bueno yo creo que para Lohan Yalaver siempre dentro de lo que cabe pues un poquito de tranquilidad tendrá que mantener porque el Sting hay siempre a una distancia visual y no hay una reacción pues por parte de estos hombres que son cabeza de carrera y bueno están a punto de entrar y Lohan sigue pasando problemas no ha conseguido entrar con el portugués no va del todo como quisiera estoy seguro Lohan Yalaver pero bueno la ventaja que le están sacando Blanco que ahora redobla su esfuerzo solo se va tras él Miguel Ángel Peña no puede ahora José María perdón al revés José María Jiménez es el que puede el que no puede ser Miguel Ángel Peña ahí teníamos a Manolo Beltrán con Lohan Yalaver por detrás sigue Rui Lavariñas el duelo entre Santi Blanco el tercero en la clasificación general con José María Jiménez el segundo un salmantino y un abulense parece que van a disputarse el éxito en esta quinta etapa por detrás Miguel Ángel Peña no el portugués todavía el portugués nos puede dar el disgusto efectivamente Rui Lavariñas ahí está Lohan Yalaver con Manuel Beltrán va en cualquier caso tranquilo regulando Lohan Yalaver cuando vean efectivamente como Rui Lavariñas tal y como avanzaba Estupedro ha alcanzado a Santi Blanco y a José María Jiménez no sé yo si enzarzados en un duelo personal no se han dado cuenta de que se les acercaba el portugués ahora van a tener que luchar contra Rui Lavariñas primero de momento Rui Lavariñas vamos a ver si el portugués es vencido por los españoles efectivamente Jiménez primero segundo Lavariñas tercero Santi Blanco ha costado pero al final ha triunfado uno de los dos españoles aquí llega Yalaver con Beltrán a 10 segundos a 10 segundos de Aalaver con Beltrán bueno una lástima que se haya disputado la etapa y no hayan buscado haber sido un poquito más ambiciosos de la general porque bueno hay que decir que 35 segundos pero se ha visto en qué poco tiempo sin un gran no hayan buscado